hola qué tal amigos de youtube nuevamente con ustedes soy edilberto mejía díaz invitarles a que se suscriban a mi canal y después de suscribirse activen la campanita para que cuando subamos el próximo vídeo sean ustedes los primeros en verlo hoy queremos compartir con ustedes un tema realmente interesante de excel abrimos un documento de excel y hoy vamos a ver cómo ustedes pueden mover o copiar algunas hojas de excel y de esa forma no se pierda la configuración correcto aquí tenemos nuestra hoja número 1 vamos a agregarle por acá un contenido ahí está otra siguiente hoja vamos a agregarle por acá un contenido b y una más le agregamos un contenido c selecciona y se presiona control y enter para rellenar todos los espacios correcto ya tenemos hoja a b y c vamos suponiendo que queremos mover esta hoja b a otro archivo totalmente independiente lo que vamos a hacer es lo siguiente clic derecho mover o copiar y aquí nos va a aparecer los libros si es que tenemos abierto otro libro de excel nos va a aparecer en este caso vamos a moverlo a un nuevo libro le damos crear una copia porque si tenemos que activarlo si no lo activamos se va a mover toda la hoja vamos a dejarlo sin marcar ahí está aquí en este libro 2 nos aparece en la hoja 2 y como no le hemos dado simplemente mover aquí en el libro 1 ya no está en la hoja 2 ya no se recupera en este tema cuando se mueven las hojas entonces importante cuando queremos mover mover o copiar elegimos el libro donde queremos copiarle en este caso voy a hacer el nuevo libro y es importante marcar crear una copia de la contraria y como han visto se mueve la hoja y ya no se puede recuperar entonces damos crear una copia y aquí está la copia tenemos la hoja 2 en el libro 3 y la hoja 2 sigue en ese lado las dimensiones son las mismas ahora vamos a ponerle de repente algún contenido alguna configuración de repente estas de acá más cortas vamos a ponerle de esta forma correcto entonces cuando nosotros movemos voy a moverle a este libro 3 y va a aparecer nuevamente la hoja aquí al costado entonces le damos clic derecho mover o copiar elegimos el libro donde queremos mover en este caso está abierto el libro 3 le vamos a poner mover al final para que se conloque en la parte final crear una copia le damos a aceptar y verificamos libro 3 y aquí está la hoja 2 y la hoja 2 que se ha creado una copia y como ustedes pueden ver no se pierde las propiedades del documento queremos mover esta hoja a la parte final lo creará una copia en el mismo documento es irá en el mismo libro 3 simplemente seguimos los pasos clic derecho mover o copiar mover al final y le damos crear una copia entonces ahí tenemos la hoja 2 y la hoja que nos acaba de crear una copia auténtica eso es todo amigos gracias hasta la próxima y y y